La mejor parte de ver una película de terror es el sentimiento de miedo apoderándose de cada parte de tu cuerpo, la sensación de que algo está respirando detrás de ti o que algo saldrá de entre la oscuridad para llevarte a un lugar desconocido. Pero una buena película de terror es una experiencia sin igual. Afrontar tus miedos frente a la pantalla, ver como poco a poco la delgada línea de lo real y lo ficticio se hace cada vez más delgada, y como poco a poco te comienzas a decir a ti mismo, es solo una película. ¿Pero qué pasa cuando además de quedar petrificado por la sensación del miedo corriendo por cada fibra de tu cuerpo, la sensación de tristeza también hace acto de presencia? El sentirse totalmente desmoralizado, sin ganas de seguir adelante, con un gran nudo en la garganta que se hace cada vez más grande mientras nuestros ojos quedan fijos en la pantalla, anonadados por lo que acabamos de presenciar. El cine de horror siempre ha sido una gran forma de afrontar diversas situaciones de la vida cotidiana de forma metafórica. No todo lo que vemos en la pantalla es de forma literal. Fantasmas y presencias paranormales a menudo aparecen como una metáfora de situaciones cotidianas con las cuales lidiamos, quizás demasiado terroríficas como para siquiera pensar que puedan pasarnos a nosotros. El cine de terror, además de asustarnos, puede dejarnos con un gran hueco en el pecho. Historias descarnadas que nos presentan personajes en situaciones que van más allá de nuestra comprensión. Momentos que nos hacen inundar nuestros ojos con lágrimas que corren por nuestras mejillas y que al final nos hacen sentir con el alma destrozada. Estas son 7 películas de terror deprimentes. Número 1. El descenso. Nell Marshall dio a conocer gran parte de su talento en el 2000 con la película de terror Doc Soldiers. Pero no fue hasta 2005 que pudimos ver su genio en todo su esplendor con su obra maestra, el descenso. Película que nos narra la historia de Sara, una mujer quien posterior a un accidente en donde pierde a su hija y a esposo de forma trágica. Tiempo después, ella y sus amigas deciden emprender un viaje en el cual deciden explorar un sistema de cuevas con la finalidad de ayudar y acompañar a Sara ante tan trágico evento. Sin embargo, debajo de todo, en aquel enorme sistema de cuevas, alguien o algo los estará esperando. En solo 5 minutos, al inicio de la película, Marshall nos hace ver de forma magistral la relación y conflicto de cada personaje importante en la historia. La escena inicial, en el hospital, donde vemos a Sara huyendo de una oscuridad que se aproxima de manera amenazante hacia ella, mientras corre de forma desesperada, solo para caer en brazos de su amiga que le informa del triste destino de su familia. Sara, destrozada, comienza a llorar. La banda sonora se funde con los llantos de aquella pobre mujer, que en solo unos instantes, lo ha perdido todo. Esta escena presenta el tono general de la película, una cinta en donde no hay lugar para el optimismo, y la constante sensación de agobio estará presente a cada momento. La claustrofobia será nuestro peor enemigo, pues el magistral diseño de sets y manejo de la cámara nos hará sentir como si fuéramos nosotros quienes estemos recorriendo cada centímetro de aquel lúgubre lugar. Ver como cada personaje con el que hemos construido empatía a lo largo de la cinta, sucumbir de las formas más horribles posibles, nos hará sentir cada vez más desesperados. Pero sin duda alguna, la parte más siniestra de todas se encuentra al final. Final, que fue considerado tan deprimente que quedó fuera del corte final para los cines en Estados Unidos. Sara escapa de las cuevas después de que todas sus amigas han sido asesinadas. Conduciendo de forma desesperada y dejando atrás aquel horrible lugar, decide detenerse, incapaz de continuar, ir rompiendo en llanto. En ese instante, nos percatamos de que junto a ella aparece una alucinación de su amiga Juno. Si fuera una típica película de horror, sería aquí en donde terminaría. Pero no es así. La cinta continúa. Nos damos cuenta de que todo fue una simple alucinación. Sara no salió de la cueva y se encuentra atrapada en algún lugar de aquel enorme sitio. Y frente a ella, su hija se encuentra sentada sosteniendo un pastel de cumpleaños. Ambas sonríen. La cámara se aleja lentamente y vemos que no hay ningún pastel de cumpleaños. Solo una antorcha que poco a poco se va apagando. La oscuridad comienza a rodear a Sara, pero a diferencia del inicio, ahora no huye de ella. Acepta su fe, mientras los gritos de aquellas horribles criaturas cada vez se escuchan más cerca. La imagen se funde con la oscuridad. Y entonces vemos la fotografía que tomó el grupo de amigas al inicio de su aventura, como un recuerdo de tiempos mejores. Número 2. El espinazo del diablo. Famoso por oler a hot cakes y por su peculiar estilo, Guillermo del Toro nos ha entregado una gran cantidad de joyas a lo largo de su carrera. Desde su debut vampírico, hasta la que es considerada por muchos su obra maestra, El laberinto del fauno. Más recientemente, fue la nominada al Oscar, Nightmare Halley. Pero al menos en mi opinión, su más grande logro fue El espinazo del diablo. Película del 2001 que nos narra la historia de Carlos. Un niño que posterior a la muerte de su padre, es dejado a su suerte en un orfanato a mediados de la guerra civil española. La película nos muestra una metáfora sobre las heridas que deja la guerra. Heridas que a pesar del paso de los años no sanan y permanecen latentes. A pesar del olvido colectivo de la sociedad, quedan como un evento suspendido en el tiempo que tiene que ser recordado y que sirve como testimonio de algo que no debe de ser repetido. Y en este caso, nos encontramos con una historia que narra la dureza de crecer en tiempos difíciles, rodeados de un conflicto en donde los más dañados siempre son los más inocentes. Grupo de niños que permanecen en medio de una guerra en la cual ellos no tienen bando alguno. La presencia fantamasgórica, nos sirve como un elemento metafórico sobre los eventos acontecidos alrededor del grupo de infantes, más que como un elemento barato para ocasionar miedo. Guillermo del Toro, a pesar de incluir elementos fantásticos en sus películas, no intenta en ningún momento suavizar las crueles situaciones por las cuales sus protagonistas tendrán que abrirse paso. El optimismo queda en tercer plano, ya que mientras más avanza la historia, nos vemos inmersos en situaciones cada vez más oscuras y desalentadoras. Toda esperanza queda de lado y solo esperamos lo mejor para nuestros personajes. Pero si algo queda claro en el cine de Guillermo del Toro, es que la esperanza es una de las pocas cosas que puedes esperar al ver una de sus películas. Pues el espinazo del diablo y el laberinto del fauno, no solo comparten eventos históricos, sino que suceden en un mismo universo. Y a pesar de haber visto a sus personajes salir de aquel lugar en la película ya mencionada, años después vemos su fatídica fe en el laberinto del fauno, cuando nos percatamos que los ahora adolescentes protagonistas terminaron como guerrilleros abatidos por los hombres del Capitán Vidal. Número 3 Lake Mongo El género del falso documental nos ha entregado varias joyas a lo largo de su existencia. Desde sus orígenes con holocausto caníbal, hasta tiempos más recientes con cintas como el proyecto de la de Blair, actividad paranormal o rake. Sin embargo, pocas o ninguna de este género se ha visto inmersa en una historia tan oscura y llena de tristeza como Lake Mongo, película australiana del año 2008 que nos narra la historia de la familia Palmer, quienes posterior a la súbita muerte de Laura, la hija de la familia, comienzan a experimentar eventos paranormales en donde lo que parece ser su figura fantasmal comienza a aparecer en sus fotografías. A diferencia de otras con estilo similar, Lake Mongo se presenta a sí misma como un documental totalmente serio. Y de hecho, si se ignora el hecho de que es un trabajo de ficción y se ve desconociendo esto, se podría realmente confundir con un trabajo que narra una historia verídica. En ningún momento se da pie a eventos exagerados que traten de asustar con sustos baratos a la audiencia. Y más bien, da lugar a una historia en donde vemos a una familia lidiando con la pérdida de un ser querido. La cinta muestra de una forma peculiar el proceso del duelo, ya que más que enfocarse o tratar de explotar este sentimiento de tristeza, el filme muestra de forma sutil un inmenso sentimiento de vacío y soledad dejado por la pérdida de Laura. La forma en cómo vemos a cada miembro de la familia hacer frente a este suceso es una de las cosas que hace la experiencia de ver Lake Mongo realmente dura. Una historia centrada en las emociones de los personajes, más que en tratar de asustar a la audiencia. Esta película definitivamente es una vista necesaria para todo amante del género que busca una película que se toma su tiempo para construir situaciones que resultan inquietantes más por las implicaciones que por mero morbo. 4. Relic Relic es una película que no agradará a todo aquel que la vea, pues la película no está interesada en presentar una historia lineal que se desglose enfrente de nosotros, mas su desarrollo depende más que nada de la interpretación de cada persona, pues la narrativa comienza de una forma bastante normal, para poco a poco verse envuelta en giros de trama que no se toman el tiempo de explicarse. Y más que nada, dependen de la capacidad de interpretación de la audiencia. La trama de Relic nos pone en los zapatos de Etna, una mujer mayor con principios de demencia, quien posterior a ciertos eventos al inicio de la cinta, súbitamente se pierde. Su hija Kay y su nieta Sam viajan hasta su hogar con la finalidad de descubrir qué fue lo que pasó con ella. Y ahí descubren que el lugar ha sido cerrado desde adentro, y una extraña sustancia mohosa escurre desde diversos lugares. Así como diversas notas que adornan los muebles, y que parecen ser recordatorios que la misma Etna dejó ahí por una razón. Una historia que poco a poco nos inducirá en una pesadilla, en donde vemos el deterioro de una mujer cuya mente ha dejado de ser lo que era antes. El miedo a envejecer juega un papel muy importante en la trama. El horror de dejar de ser quien eras mientras tu mente poco a poco se desvanece. Y lo poco que queda, está en el pasado. Así con el tortuoso proceso que es para la familia ver como quien era el pilar de ellos, ahora es solo un remedo de su anterior yo. Relic es una película que no pretende narrar una historia de forma literal, como ya se mencionó. Y la historia comienza de manera normal, para poco a poco comenzar a ser más extraña e incomprensible, quedando en la interpretación de cada persona. Si se busca una película que tenga un ritmo rápido y busca entretener a la audiencia de la forma más sencilla, definitivamente Relic no es para ti. Pero si no te importa ver una historia narrada de forma críptica y que se toma su tiempo para desarrollar los eventos, Relic será una grata experiencia. Quienes hayan sufrido la pérdida de un ser querido, viendo como poco a poco la esencia de este se va desvaneciendo, mientras la enfermedad física y mental avanza, definitivamente encontrarán algo con lo cual sentirse identificados en esta cinta. Número 5. Su casa. Similar a la película del espinazo del diablo, su casa nos presenta una historia donde se muestran los horrores de la guerra, a través de los ojos de las víctimas inocentes. En este caso, la película nos narra la historia de Ball y Ryle, una pareja de refugiados de Sudán del Sur que llegan a una ciudad inglesa para huir de su país, a pesar de haber sobrevivido al estrepitoso viaje, en aquel lugar que parecía un nuevo inicio, las cosas no marcharán de todo bien. Pues al contrario a lo que la pareja creía en un inicio, en este lugar tendrán que hacer frente al racismo y discriminación por parte de la gente local. Y asimismo, tendrán que hacer frente a una presencia, a una entidad diabólica que comienza a hacer acto de presencia en su hogar. Una entidad que parece seguirlos desde muy lejos. La película muestra escenas desgarradoras, donde somos testigos de los horrores de la guerra en las comunidades más desprotegidas. La desesperación de la población por escapar y buscar una vida mejor a toda costa. Y así como en El espinazo del diablo, la presencia paranormal sirve como un recordatorio del peso que las víctimas de estos sucesos tienen que cargar de forma permanente. La escena final, en donde vemos a la pareja protagonista de pie, en aquel cuarto lleno de todas las víctimas inocentes de una guerra sin sentido. Solo como un recordatorio sobre un pasado que los atormentará de por vida. Número 6. No mires ahora. No se puede hablar de una película de terror triste sin mencionar No mires ahora, dirigida por Nicholas Rowe. Desde el inicio comenzamos con eventos trágicos, donde la trama da pie con la muerte de una niña, solo para ser más triste a partir de ahí. Posterior a la pérdida de su hija, la pareja de John y Laura deciden ir a Venecia por cuestiones laborales, mientras el sentimiento de angustia y tristeza se mueve entre los canales de aquel lugar, con sutiles muestras de eventos sobrenaturales merodeando entre las aguas. Nicholas Rowe construye de forma magistral el suspenso y misterio que atormenta a John, quien cree ver la figura de su hija posiblemente viva, huyendo de él en aquel lugar. La secuencia final, que muestra la verdad detrás de aquella figura de abrigo rojo, permanecerá por siempre en la mente de quienes atrevan a verla. Número 7. The Mist. Seguramente casi todos los que vean este video esperaban ver The Mist tarde o temprano aquí. Y es que es imposible no mencionar esta poderosamente devastadora película dirigida por el gran Frank Darabont, posterior a adaptar de forma magistral otras dos obras de Stephen King, con The South Asian Redemption y The Green Mile. Darabont nos presenta la historia de un grupo de personajes que se encuentran atrapados en un supermercado, posterior a una fuerte tormenta que deja arrasado gran parte del pueblo, mientras una misteriosa niebla envuelve cada rincón de aquel lugar. Incapaces de salir y con el temor de que algo esté acechando allá afuera, entre la niebla, el grupo de personas deciden permanecer dentro de aquel lugar. Poco a poco la tensión va escalando mientras diversas ideologías sobre lo que sucede comienzan a formarse. El sentimiento de desesperación y miedo genuino por parte de los personajes hace que esta película de terror se transforme en un drama humano totalmente devastador. Pues a pesar de que parece que las cosas pueden salir bien para nuestros personajes no hacen sino empeorar cada vez más. La esperanza se vuelve solo una ilusión, mientras las cosas se empeoran a sobremanera para todos adentro de aquel supermercado. Pero sin duda alguna, la escena más memorable de toda la película y por la cual ha logrado ser catalogada de forma legendaria, su final. Un pequeño grupo de sobrevivientes logra escapar de aquel lugar e intentan dirigirse a un sitio en donde puedan obtener ayuda. Se ven ahora atrapados en medio de aquella horrible niebla, rodeado por todas las criaturas de las cuales huían. Sumidos en total desesperanza y aceptando su fatídica fe, cada uno se mira acordando un pacto suicida. David, el protagonista, apunta su arma directo hacia su hijo, quien abre sus ojos, aterrorizado, justo antes de que su padre jale el gatillo, terminando así con la vida de todos en el vehículo. David, destrozado por lo que acaba de hacer, y sin balas en el arma, sale de ese lugar y decide enfrentar su destino, haciendo frente a aquellos horribles monstruos, solo para percatarse de que los ruidos lejanos no eran sino de militares que se aproximaban a la zona, ayudando a quienes se encontraban, y luchando contra la niebla y los monstruos que habitan en ella. Asmado, y dándose cuenta de lo que acaba de hacer, David cae de rodillas, gritando de forma horrible. Marcado de por vida por el horrible e imperdonable acto que acaba de cometer. Solo se hubiera esperado unos minutos. Hasta aquí el video de hoy, un pequeño repaso por algunas, solo algunas películas de terror deprimentes. Si tienes alguna que crees que valga la pena mencionar, no olvides compartirla en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones si esto fue de tu agrado. Mi nombre es Emma, que tengas un excelente día, tarde o noche. ¡Suscríbete al canal!